Y el ministro de la defensa entregó 63 paquetes sospechosos a la Fiscalía General de la República, los cuales eran transportados en un semisumergible que fue interceptado el 10 de diciembre por la Fuerza Naval. Más de 13 toneladas de droga fueron decomisadas este año por la Fuerza Naval. Droga valoraba en 200 millones de dólares. El titular del Ministerio de la Defensa destacó que el 2018 batió récords en el combate contra el narcotráfico en la región centroamericana. Tenemos identificado las rutas donde ellos se mueven y periódicamente estamos intercambiando información con diferentes agencias de inteligencia de algunos países suramericanos, con los Estados Unidos recibimos diferentes tipos de información. David Munguía Payés se refirió al golpe más reciente, la detección de un semisumergible a 225 millas náuticas al sur oeste de Acajutla, en Sonzonate, que transportaba 63 paquetes con droga. En el procedimiento fueron detenidos tres extranjeros de nacionalidad colombiana. Y allí vamos a esperar que llegue la Fiscalía y la Policía y se los vamos a entregar contados para que ellos puedan disponer de acuerdo a la ley. La incautación asciende a 1.313 kilos de cocaína con un valor aproximado de 43 millones de dólares en el mercado. Esta es la octava incautación a la fecha, convirtiendo al 2018 en el año en el que más cargamentos de droga se han decomisado. Un informe de Carolina Mejíbar para Noticiero Hechos.